Hola, soy Alejandro Hassan, director de la Orquesta Estable de Tucumán. Por razones que ya todos conocemos, estoy en casa y trabajando para pronto volver a encontrarnos en algún escenario. De mientras realizo el trabajo de todos los músicos que hacemos normalmente en nuestras casas. En mi caso, estudiar partitura, preparar un nuevo repertorio y pensar en el próximo encuentro con todos ustedes y con los músicos de la orquesta. Una de mis funciones como director es hacer y ayudar a que los músicos toquen juntos. Esta vez me toca dirigirlos, pero a través de la computadora. Juntos a todos los integrantes de la Orquesta Estable, músicos, armadores, técnicos, personal administrativo, les deseamos que mantengan la salud, que mantengan los buenos ánimos y les dejamos este pequeño regalo musical. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!